¿Quieres saber cómo se puede cambiar el código PIN de la tarjeta SIM en cualquier teléfono? Te lo contamos ahora mismo. Bueno, pues hoy vamos a explicar algo que, bueno, pues mucha gente, a lo mejor me decís, yo ya sé cómo se hace. Bueno, porque es muy fácil, porque es muy sencillo y porque, bueno, lo hemos hecho unas cuantas veces, aunque habrá gente, yo es que al final hemos hecho este vídeo porque no sabéis la cantidad de gente que pregunta cómo se cambia el PIN de la tarjeta SIM. Es que no os lo podéis imaginar. Hay un montón de gente que lo pregunta. ¿Por qué? Pues porque hay veces que simplemente se hace la primera vez que tienes una tarjeta SIM, tienes una tarjeta SIM durante 10 años y no lo vuelves a hacer nunca más porque es el mismo código siempre. Y entonces llega un día en que lo quieres cambiar y dices, ¿cómo se hacía? No me acuerdo, claro. Solamente lo he hecho una vez en tantos años. Entonces vamos a ver cómo se hace tanto en teléfonos Android como si tienes un iPhone, ¿vale? Vamos a verlo de las dos maneras. Y comenzamos con el teléfono, pues este, con el teléfono que tenemos ahora mismo, que es este dispositivo Android, ¿vale? Entonces, en este dispositivo Android simplemente lo que hay que hacer es entrar dentro de ajustes, como ya veis que estamos dentro de ajustes, y dar aquí donde pone seguridad. Entramos dentro de seguridad y si bajamos un poquito, pues aquí veis que tenemos PIN de la SIM. Así de fácil. Es muy, muy sencillo. Nada más hay que entrar aquí y aquí veis ya tenemos las dos tarjetas que puede aceptar este dispositivo. Tenemos solamente una y pone aquí cambiar PIN 1 de la SIM. Esto de cambiar la SIM de SIM 1 o SIM 2 también puede estar, pues hay móviles que lo tienen en datos móviles. No es justo, justo, exacto. En todos los móviles igual, puesto que dependiendo de la capa de personalización lo ponen en un sitio o en otro, pero lo que es el sistema es similar, ¿vale? Pues esto os puede servir como una guía aquí dentro de Android. Entonces, daríamos a cambiar el PIN. Entonces, ahora mismo nos pide, como veis, el código PIN actual. Pulsaríamos el código PIN y después, pues pondríamos dos veces el nuevo código PIN. Una, pues para comprobar la otra, evidentemente, para estar seguro de que realmente ese es el número que quieres poner. Y así de fácil, así de sencillo. Ya tendrías la tarjeta SIM, el número de tarjeta SIM, pues actualizado al número nuevo que quieres ponerle. Esto para teléfonos Android. Si lo que quieres es cambiar el PIN de tu tarjeta SIM en tu iPhone, tu teléfono de Apple, también lo vas a poder hacer de una manera muy, muy sencilla, como vamos a ver ahora mismo. Estamos dentro de ajustes, como veis, en el iPhone. Entramos dentro de ajustes, nos vamos a lo que son datos móviles y aquí, bueno, pues tenemos muy fácil, aquí lo veis, donde pone PIN de la SIM. Ya estamos, ahí ves, el PIN de la SIM ya hemos entrado y entonces, pues podemos, aquí se puede anular lo que es el PIN. Puedes hacer que no tenga el número PIN, pero bueno, también lo que puedes hacer es eso, cambiarlo. Lo pone ahí abajo, cambiar, PIN. Pulsas. Ahí está. Pondríamos el PIN actual, lo mismo que ocurre en Android, ¿vale? Pones el PIN actual, te pedirá dos veces el nuevo PIN y ya tendrías cambiado el número PIN de tu tarjeta SIM. Y así de sencillo, así de fácil. Es que hoy dura poquito el vídeo porque es que es muy fácil, muy sencillo de hacer, pero es una duda que es bastante, bastante recurrente. Como os he dicho antes, no os imagináis la cantidad de veces que lo llegan a preguntar. Así que, bueno, pues para todos aquellos que no os acordabais cómo se hacía, ya lo tenéis aquí. Así que, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!